¡Ay, qué chisme! Pues uno muy recurrente es que soy drogadicta y la verdad es que nunca lo fui. Traté de ser marihuanera, de verdad traté. Le puse empeño y todo, pero no cuadré con esa droga. Y lo que pasó en mis años de juventud, de probar la cocaína y todo eso sí, porque era como la droga de la rumba, pero fui siempre muy deportista, entonces no me quedé en eso ni soy, pero pues les gusta decirme que soy drogadicta. Antes creía que a mí me quería todo el mundo, así era yo de narcisa y de egocéntrica, que yo decía, pues sí, como no existían las redes, yo me sentía muy querida siempre, entonces me enteré de que era detestada en Twitter y eso también es algo que agradezco. Entonces, los que se quieran limpiar el trasero con mi libro, no me parece mal destino para ese libro. Tengo problemas con los dos libros que he sacado, que no se los mando a mis amigos porque los comprometo, como que luego se tienen que leer eso a la fuerza, entonces tampoco les quiero hacer ese mal. Hay muchas columnas que deseché porque me parecían francamente malas y también porque no pienso así ya. Y sin embargo, de las columnas malas, de las columnas que detesto, dejé una para yo hacer mi propia crítica allí a propósito de un comentario que me hizo una profesora sobre un error en el que incurrí en esa columna que se llama Arte y Religión y esa la publiqué en el libro precisamente por mala columna. Recuperé otras, les quité todos esos adjetivos que uno cuando recién empieza a escribir públicamente pone como para escribir bien, como para que la gente crea que uno sí sabe escribir o yo no sé. Quedó lo que quedó y estoy satisfecha. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento. Esa mujer para mí es lo más grandioso que ha hecho la literatura. Puede que es que me falten muchos libros por leer, pero con ella tengo suficiente. Y he visto esa entrevista que le hicieron a esa mujer que a duras penas habla y que está inmersa en un universo impenetrable para el que le pregunta. Y la lees y es esta mente completamente maravillosa, maravillosa, fecunda en pensamientos, en vida, en alegría. Y entonces dice eso. Cuando no escribo, estoy muerta. Y en ese momento era como la muerte misma hablando. Yo le creí cuando ella dijo eso, que estaba muerta. Yo pues con la escritura no tengo una relación tan visceral. Ojalá la tuviera así como ella. Escribo desde muy pequeña, pero puedo vivir sin escribir. Encuentro una dignidad en el fracaso y creo que esa frase se la estoy copiando a Borges. Una dignidad en el fracaso que el éxito no tiene. Uno cuando fracasa se confronta, ahí sale la grandeza del espíritu, ahí sale la casta de uno como ser viviente y como ser respetuoso de lo que pasa en la vida que a veces no es favorable para uno. Entonces yo le tengo cariño a los fracasos que he tenido. El éxito pues es más fácil. El éxito es chévere, pero me parece digamos más difícil como evento formador y transformador. Desde chiquita quise que me reconociera. Yo quise llamar la atención desde el principio. Puedo tener y botar ahí unas teorías que de pronto en el libro están, pero como fui la segunda de tres hermanos, de pronto esa segunda no quiere ser segunda. Y yo tuve ese impulso desde el principio. Entonces yo quería fama y yo quería reconocimiento y me sentía famosa ya desde antes de ser famosa. Me sentía famosa en el colegio porque siempre hacía cosas que fueran extrañas para que la gente me volteara a mirar. Yo lo he necesitado y como digo lo obtuve, pero ahora quiero también desandar ese camino porque en ese reconocimiento falté yo por reconocerme. Me reconoció la gente pero luego no me reconocí yo misma. Entonces ha sido un viaje hacia adentro, el que he tenido que emprender para ganar mi propio reconocimiento que es el que he necesitado desde siempre. Yo quiero mucho a mis haters. Me enseñaron mucho. Siempre les tuve mucho, digamos si no mucho respeto, los escucho y a partir de lo que me decían muchas columnas salieron, me inspiraron para escribir. Así que no fue por ellos que salí de Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!